Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Que ayude mi felicidad Que ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar A quien le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor siempre será Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Le amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Amo Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos, piernos y hasta el toque de su mano Por siempre suya quiero ser Y eso es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar A quien le dé a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor siempre será Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Yo tengo un nuevo amor Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Que es tu mi amor y más que amor Mi dulce paz Gracias por ver el video.